Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les mando un saludo desde aquí donde yo me encuentro hasta donde ustedes se encuentren, esperando pues que estén bien de salud, de paz y de amor y que todo esté bien con sus familiares. Y pues aquí estoy con la segunda parte del video que ayer les hice, ¿verdad? De la lección número uno que se titula ¿Quién soy? Entonces estábamos hablando de que si podemos confiar en personas o cosas o eventos a que me digan la verdad sobre quién soy yo. O si confiamos, confiamos en Dios y en su palabra para que nos diga la verdad. Solamente Dios nos puede decir la verdad. De eso estuvimos hablando ayer, ¿verdad? Y también estuvimos hablando que nuestro Señor nos dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Pues la verdad que está en la palabra de Dios. Acuérdense que pues Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero un punto importante, ¿cómo primero dice yo soy el camino, verdad? ¿Cómo lo organiza él? Dice yo soy el camino, después dice yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces tenemos que llegar a él porque él es el camino. Tenemos que llegar primero a él el camino y este camino nos va a llevar a la verdad. Y cuando ya tenemos la verdad nos va a llevar a la vida. Entonces estas tres palabras son tan importantes y la clave, la clave para llegar, llevar a la vida, ¿verdad? Y el que nos va a llevar es Jesucristo. Entonces, y él nos dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? No importa lo que nuestra mente piense de nosotras mismas, a veces la mente nos quiere nomás echar mentiras y pues eso no debe de ser ya, ya basta. Tenemos que creerle a Dios lo que él piensa de nosotras, ¿verdad? Y saber que somos pues sus diamantes preciosas. Entonces para esto es esta lección para llegar más a fondo a lo que Dios piensa de nosotras y que nosotras le creamos a él porque podemos saber. También hablamos de las dos palabras muy importantes, saber y creer, ¿verdad? Que son totalmente diferentes porque podemos saber muchas cosas, ¿verdad? Pero las creemos, las creemos. Cuando todo está bien a nuestro alrededor, sabemos y creemos que sí está ahí. Sí, sí me ama. ¿Cómo lo sabes? Ay, porque ahorita, mira, estabas, estaba en mi carro y se me descompuso. Y luego, luego vino una persona y me ayudó. Dios es maravilloso. Pero que cuando, que cuando nos pasan los problemas, ¿verdad? Que cuando nos dice el doctor, mira, te voy a dar, te voy a mandar a que hagas, te voy a mandar a que al laboratorio a que te hagan unas pruebas porque encontré algo aquí en, en el, en tus rayos X. Así es de que a los resultados los voy a tener el martes y, y este, y pues espero que verte el martes y pasan cinco días y estamos esos cinco días angustiadas pensando lo peor. Pero a veces pensando, híjole, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar? No, hombre, y ya, ya estamos hasta hablándole al, 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 los que hacen las cajas y todo eso, ¿verdad? Pero este, pues nuestro, nuestro padre celestial no quiere que estemos así en la angustia. Él no quiere que estemos con miedo. Todo lo que viene, lo que los pensamientos negativos, el miedo, acuérdense que viene de el diablo, del enemigo, ¿verdad? Dios nos, 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 eh, Dios mandó a su hijo Jesucristo para que en él tengamos paz, tranquilidad, ¿verdad? Él dice que, eh, la paz os dejo, mi paz os doy, que él no nos la da como el mundo nos la da, que no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbe? Ah, cuando, si alguien se ha subido a un avión, ¿verdad? Que viene la turbulencia, ¿qué pasa? Estamos, pero, súper, con miedo que ya se va a caer el avión. Eso es turbulencia, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Él no quiere que estemos angustiadas, quiere que tengamos mucha fe en él y que todo se lo pongamos a él. Eso él quiere. Pero, no porque estemos a veces así un poco tristonas o con angustia, quiere decir que somos malas personas. No, no tiene nada que ver eso con, con lo que él, con lo que pensamos, ¿verdad? Lo que pasa es de que él quiere que vayamos a él, no porque uno tenga nervios o angustia o como ustedes le quieran llamar, miedo, estrés y todo ese, quiere decir que somos, que no, que no estamos, que no estamos bien, ¿verdad? Lo que pasa es de que la carne nos hace a veces que dudemos. Entonces, hay que estar siempre en oración y haciendo unos ejercicios. Les voy a poner, les voy a decir ahorita unos ejercicios. Así es de que si tienen una libretita a la mano con su lapicero, adelante, porque ahí les van, ¿ok? Hay unas, hay cuatro, cuatro, cuatro procesos de transformación. La número uno, escuchamos o leemos o leemos la verdad. Cuando escuchamos, ponemos a veces la Biblia, ¿verdad? Para no estarla leyendo, a veces la ponemos en el teléfono, en YouTube. Para los que quieran, yo ahí en mi canal también tengo la Biblia hablada. Así es de que vayan a mi canal ahí también, si no quieren leerla algún día, que no puedan leerla y la quieran estar escuchando, o a veces en la noche que nos dan ganas de dormirnos con la palabra de Dios, pues ahí en mi canal, ahí tengo la Biblia hablada, ¿verdad? Y entonces, este, ok, seguimos. Número uno, escuchamos o leemos la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La número dos, para que lo apunten, la sabemos en nuestra mente. Número tres, la creemos en nuestro corazón. Cuatro, respondemos a la verdad. ¿Se acuerdan de las tres, de los tres, este, acciones que hacemos? Las tres acciones que a veces pensamos, pensamos o miramos algo y se nos viene automáticamente a la mente. Entonces, de la mente se nos va el corazón y del corazón viene la acción, ¿verdad? De a veces la codicia o si estamos tratando de bajar de peso y pasamos por donde está una hamburguesita rica que se mira ahí, ya las, ya la estamos, ya no la comimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese sabor en la boca, porque ya hemos comido hamburguesas, porque ya hemos comido pizza, porque ya hemos probado a la nievecita esa tan rica que sabe, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos el sabor en nuestra boca, entonces miramos y del ojo se va la mente y entonces aquí al corazón, ay, pero pues una no tiene nada de malo, son nomás 800 calorías. Entonces, cómetela, aunque ya te hayas comido 2000 calorías, cómete un hombre, está bien, al cabo la vida se acaba pronto. Ok, pues vamos y ahí viene la acción. Vamos y agarramos y comemos. Eso es la acción. Ya cuando llega la acción, ¿verdad? Entonces, estos cuatro pasos son para que nosotros hagamos los ejercicios. Escuchamos la verdad. Acuérdense, puede ser escuchar o leer la palabra de Dios. La sabemos en nuestra mente, la creemos en nuestro corazón y respondemos a la verdad en fe. Ok, por ejemplo, como esta persona que les estaba diciendo que va al doctor y que el doctor le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar al laboratorio porque en tus rayos X te salió algo ahí, una manchita y pues quiero estar seguro de que no es, no es nada malo. Ok, esta mujer va hacia ese laboratorio, las pruebas, se va a su, el doctor le dice en cinco días tengo los resultados. Ella se va a su casa y está angustiada, 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 ¿verdad? Entonces, ese es el proceso que tenemos que hacer de que esos cinco días, pues en lugar de estar angustiados, angustiados, yo sé que a veces es un poco difícil porque estamos en la carne, pero sabemos que Dios, Dios, su palabra es verdadera, ¿verdad? Su palabra es verdadera y tenemos que memorizarnos y hacer los ejercicios de escuchar o leer la palabra de Dios. Número uno, cuando estamos angustiadas o con miedo, con estrés o tristes o lo que sé, enojadas, como ustedes le quieran llamar, esas acciones negativas, entonces los cuatro pasitos, póngalos en su libreta, póngalos en refrigerador para cuando venga la prueba ustedes ya sepan, voy a pararme un momentito y voy a leer esto, voy a escuchar, voy a leer la palabra de Dios, la sé en mi mente, la sé en mi mente y la voy a creer en nuestro corazón, en mi corazón la voy a creer y voy a responder a la verdad en fe. Entonces, ¿cómo es responder a la verdad en fe? Bueno, cuando viene eso que el doctor nos dice, sí, oh, todo está bien, doctor, ¿sabe por qué? Todo está bien, porque pase lo que pase, pues yo tengo ya la vida eterna. Entonces, el morir no es el problema, el morir es, el problema es morir sin Cristo, así es de que lo que venga, bienvenido, porque Dios dice que siempre está con nosotros y que nunca nos va a dejar y eso lo sabemos y lo creemos y basta con eso, ¿verdad? Entonces, voy a decirles unas cositas, recibir la verdad en nuestro corazón, llevar a esfuerzo, como les digo, oración y la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo todos los días. También para llegar a creer, creer la verdad, necesitamos decidir, creer que somos dignas de hacer el esfuerzo necesario. Jesús murió por ti y por mí para darnos victoria de vivir libre de las mentiras que nos cautivan. Acuérdense que todas las mentiras que nos pone el enemigo en la mente no son verdad y a veces uno mismo es lo que piensa de uno, de nosotras mismas, ¿verdad? Por el pasado que tuvimos y a veces que pensamos que fuimos de lo peor o que nadie, que no nos perdonó Dios, eso no es verdad. Dios ya nos perdonó y nos perdonará, ¿verdad? Y entonces este pues hay que estar fuertes en el Señor y no hacerle caso al enemigo, porque el enemigo viene a matar, destruir y a robar, nos quiere matar, nos quiere destruir y nos quiere robar esa paz que Dios nos da. Esa paz, el amor también nos quiere robar, pero no le vamos a dar gusto al enemigo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así es de que hay que recordar esas palabras siempre y saber que Dios nos ha hecho fuertes en él, él, él nos ha hecho fuertes, ¿verdad? Él no nos da, no nos ha dado un espíritu débil ni de, ni de intimidad, así que nos, tímido tampoco. Él nos ha dado un espíritu de fuerza, ¿verdad? Entonces, amigas, nosotros somos una obra preciosa y maravillosa en la mano de Dios. Eso es lo que quiero que creamos, ¿verdad? Esa es la respuesta de Dios para nosotras. ¿Quién soy? Nuestras, lo que nosotras creemos no es, ¿ok? Lo que es verdad es esto, somos una obra preciosa y maravillosa en la mano de Dios. El Padre Celestial te conoce desde antes de que el mundo comenzara y te creó en el tiempo perfecto con un propósito específico. Tú no eres un accidente, tú eres única. Y el mundo necesita los dones y talentos que Dios te ha confiado. Todas de nosotras tenemos dones y talentos, nomás hay que buscarlos, saber cuáles son, ¿verdad? Decirle al Espíritu Santo, pues me puedes, me puedes enseñar cuáles son mis dones, cuáles son mis, mis, mis talentos. Tú eres amada, tú eres aceptada. Ya Dios te aceptó, ya Dios, eres amada ya por Dios y mereces ser vista y escuchada. Entonces, Jesucristo es el que murió, murió para demostrarnos su completo amor. Ya somos amadas, ya somos bienvenidas a la familia de Dios, ya somos bienvenidas a la familia de Dios. No vale la pena estar amargándose la vida y pensando que somos malas o que somos, que no hemos sido perdonadas, que no somos amadas. Esas son mentiras, son mentiras. Somos amadas, somos perdonadas, somos bienvenidas a los brazos de Dios. Así es de que Él es, Él no echa mentiras, ¿verdad? Entonces, te voy a invitar a que compartas algo en los comentarios, algo que quieras decir tú para compartir con nosotras. Les pido, para que se lleve a cabo este ejercicio, estaría muy bien que hicieran una oración, una oración personal. Ustedes en sus casas, ¿verdad? En su libretita que les dije que la tuvieran especialmente para este estudio bíblico. Entonces, pues escriban en un cuadernito una oración basada en la información de ustedes, de lo que han pasado, su pasado y esa información pues tenerla ustedes y cerrarla, cerrar el capítulo. Y a veces, cuando quieran, ¿se acuerdan el ejercicio de la cajita que les dije que todo lo malo, todo el pasado malo que nos pasó o que hicimos? Porque también lastimamos a muchas personas. Parece que no, pero sí hemos lastimado a personas. No, no hay nadie aquí que diga, ay, no, yo, no, 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 yo soy muy buena. No hay nadie bueno, dice el Señor, ¿verdad? Solamente hay uno, Dios. Entonces, este, hay que poner todas esas cosas, el pasado y el dolor en una caja. Esa caja que la tenemos aquí en la mente, ustedes pueden ponerla en la derecha o a la izquierda, donde ustedes quieran, cerrarle su, escogen un color que ustedes quieran. La mía es rosita, ¿verdad? Entonces, poner todo ahí, ponerlo todo ahí, todo ese dolor, todo eso que no se ha perdonado, que no nos hemos perdonado. Ponerlo todo ahí y cuando la cajita quiera salir, cuando quiera salir para que, para hacernos recordar lo malo que nos pasó o lo malo que hicimos, no, cerrala. Porque esa caja no se abre a menos de que nosotras la abramos. Entonces, no le, no la, no hay que ir a abrirla. No hay que ir a abrirla. Cuando quiera pasar eso, tenemos que detener lo que está pasando a nuestro alrededor, detenernos y pensar, ah, me está pasando esto, me está sucediendo. Mi cajita quiere volverse a abrir, déjame rapidito ir a cerrarla. ¿Y cómo la vamos a cerrar? Bueno, pues poniéndonos de rodillas y entregarle todo eso a nuestro señor padre. Me estoy sintiendo angustiada, me estoy sintiendo desconforme, triste, quiero llorar por algo que ni sé que pasa. Y pues yo sé que esto no viene de ti y te lo entrego aquí, señor. Y pues este ayúdame, ¿verdad? Eso rapidito puede ser de ser de mucho beneficio, de mucho beneficio. Quiero ayudarles a las mujeres, hay que ayudarnos unas a otras. Y si ustedes tienen hermanas, tías, mamá, amigas, vecinas, pues este hay que ayudarnos unas a otras. No se les olvide compartir este video porque afuera hay muchas personas que necesitan ayuda. Y entonces, pero no quieren ir a que alguien las escucha o a veces nos da como un poquito de vergüenza porque pensamos que nos van a juzgar. Y entonces, pues este video es para ti, para que recuerdes que Dios te ama. Eres un diamante precioso para Dios. Dios te ama. Y voy a decir unas palabras que quiero y unos versículos para que ustedes al rato o mañana, cuando ustedes quieran, los lean, ¿verdad? Porque nos van a ayudar mucho, nos van a ayudar bastante en este ejercicio, en esta lección, en esta lección con los ejercicios. Decirnos, decirnos, decirnos bastante. Está en primera de Juan 3, 1. Primera de Juan 3, 1. Está en Juan 3, 1. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Pero quiero que se fijen en un dato muy curioso. Mirad cuán grande amor. No solamente un amor, es un grande amor, ¿verdad? Porque podemos tener nosotros un amor a nuestros hijos, un amor a nuestros padres. Pero él tiene un grande amor. Más grande que un amor, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, yo soy la hija de Dios y él me ama. Está en primera de Juan 3, 1. Para que lo anoten, para cuando venga la tristeza, cuando venga la angustia, cuando venga esa, esa, que se siente uno solo, esa soledad. Esa soledad, pues miren, leer esto hermoso, ¿verdad? Váyanse a primera de Juan 3, 1. Y recordar que nosotras, yo soy la hija de Dios y él me ama. Siempre he pertenecido al Padre. Váyanse a Juan 17, 6. Soy una con Dios. Jesús está en mí, yo estoy en él y él está en el Padre. Juan 14, 20. Dios nunca me rechazará ni me abandonará. Hebreos 13, 5. Dios me escogió y obra para que al final todo salga según su plan. Efesios 1, 11. Yo sé cuánto, cuánto Dios me ama y yo sé cuánto Dios me ama porque el Espíritu Santo me llena el corazón con su amor. Romanos 5, 5. Pues espero que les haya gustado este estudio bíblico. Ya no más nos queda un día más. Mañana les traigo la tercera parte. Espero que les haya gustado este video. Y este, no se les olvide darle un like y suscribirse y compartir este video para ayudarle a alguien que lo necesite. Vamos a llegar hasta el último rincón del mundo a llevar la palabra de Dios. Hay que ayudar a las mujeres que la verdad hay mucha, mucha necesidad afuera y nosotras tenemos a Dios, pero la carne a veces nos hace sentir que no hay amor. Entonces, compartan este video, suscríbanse a mi canal y pues mañana los espero en el siguiente video con la tercera parte de ¿Quién soy? Y ya estamos aquí, ¿verdad? Al final, esta es la segunda y ya el próximo video es el final de la lección número uno, ¿Quién soy? Que Dios los acompañe, que la paz de Cristo las acompañe y pues gracias por llegar hasta el final conmigo y les deseo lo mejor. Gracias.